¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Les saluda Xiomara Guevara bajo este cielo parcialmente nublado con la temperatura 88 grados, la máxima de este día 92, nos aproximamos al récord del 2006 que fue 93 grados para ese entonces. Con la humedad de 9% los vientos del sur suroeste que continúan en ráfagas de 40 millas por hora, incluso en Colorado Spring pasaron ya los 50 y en lo más alto de las montañas se pronostica hasta 70 millas por hora que se estarían azotando estos vientos en esas zonas. Y ahora en la siguiente gráfica les muestro por qué debido a que estos fuertes vientos tenemos este frente frío que para esta noche estaría cruzando nuestro estado siempre en frente de este frente. Van a haber vientos, empujan lo que es la masa de aire seco que en este momento nos acompaña y después del frente ya después de la medianoche condiciones más frescas para mañana y esto es lo que eleva incluso la baja humedad, la alta temperatura, todo lo que puedo observar en rojo es donde hay la posibilidad de incendios forestales que estará con nosotros acompañándonos hasta las 10 de esta noche y es posible que continúe durante la semana. Avisos y alertas por posibilidad de inundaciones, todo lo que puedo observar en verde en los condados del noroeste y el oeste en el condado Mesa que continúan y en el satélite del radar hay pequeñas posibilidades que aún continúan de tormentas eléctricas para los condados del sureste, esto sería para esta tarde y parte de la noche, en las mínimas para esta noche en gran parte del estado en el rango de los 30 a 40 grados, nada mal para mañana soleado pero no tan fuerte como lo que se está viviendo en este día con la temperatura para Colorado Springs 76 grados, 77 para Fort Collins y esta noche aquí en Denver 51 grados despejado con menos viento entre 15 a 17 millas por hora para mañana hermoso 79 grados, continúa soleado, sígase tomando mucha agua la mínima para mañana por la noche 46 y en los próximos 4 días sol, sol y más sol, suficiente sol que nos estará acompañando, hidrátese muy bien y si usted quiere recibir el pronóstico del tiempo en su celular lo puede hacer mandando un mensaje de texto al 90 900 para el área metropolitana de Denver, Clima Dem y para Colorado Springs, Clima CS, el número a marcar una vez más es el 90 900, le tengo más esta noche a las 10.